oiga mire vea vengas a españa para que vea mira estos tienen pinta de bayunos de allá del sur el sur de colombia yo pues qué tal por aquí que están haciendo aquí chicos y ando conociendo estaban buscando aquí el renault mira ahí está el reloj lo encontraron estoy conociendo allá llevan poquito tiempo aquí no dos días en españa que andan de vacaciones ustedes los días de españa conociendo su gente su gastronomía y su cultura que me parece excelente excelente sitio para vivir y sobre todo la tranquilidad que hay si la verdad que eso es lo que más se enamora muy seguro uno caminando por aquí sin que nos roben el móvil sin sentidos intimidados por la gente pero bueno colombiano colombiano es peligroso también lo puede sacar pero pasa que las noticias también te ponen nervioso para viajar pero bueno no pasa nada lo importante señores y señores es que aquí estemos conectados con el mundo nos conozcan un poquito ahí está liliana ricardo y jimmy melo que vamos a presentar hoy un piso segunda planta tres habitaciones salón cocina galería y un baño precioso que sí lo van a ver está en venta y además talent ya se vende con inquilino vale el inquilino paga 280 pero si le arreglamos el piso y todo eso se puede llegar a una negociación 280 euros al mes se paga 10 euros de comunidad dijo la señora verdad 285 euros de ivy más 54 de basura que lo paga la inquilina vale o sea que y el precio que pone aquí en pantalla o sea vamos a verlo y unos 65 metros cuadrados aproximadamente de piso no está mal y está en petrer en la calle león que se escribe con doble leo porque no lo encontramos en google difícil pues esa vaina la opción difícil bueno colombia querida latinoamérica querida mundo querido nos vemos chao y aquí les dejo esta parejita que se van a parís a la ciudad del amor mañana no han pasado mañana bueno bueno creo que lleva el anillo ahí guardado para dárselo allá van a hacer la de la de la escena de amor allá en la secara torre y cerro nos van a dar fotitos para ponerse en el instagram claro claro bueno pues nada nos vemos y que tengan bonito viaje orguá merci y que viva el amor al amor el amor chao chao buenos días buenos días a todos estamos aquí desde elda y petrer aquí tenemos unos invitados especiales de colombia para el mundo qué tal y liana cómo estás qué pasa ricardo por favor me pueden bajar un poquito la tele bueno estamos aquí haciendo una visita porque si no nos sale la propaganda y nos va a interrumpir bueno ustedes vienen a ver piso aquí también quieren invertir también quieren sus hijos invertir bueno y mucha gente colombiana que quiere invertir en españa entonces cómo te parecido los precios aquí magnífico muy barato comparecido comparado con colombia es muy barato y la seguridad en calle qué tal qué te parece excelente me sentido muy tranquila veo la gente muy cálida muy tranquila también y vos de dónde vienes pues yo vengo de florida a de cali se quita de cali bueno pero con vienes pastos hitos de la tierra bueno bueno y que les ha parecido ricardo españa llevan dos días aquí recién muy organizado para que las vías la gente muy seguro muy bonito todo muy organizado todo bueno 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 pues les voy a mostrar a ustedes ya todo el mundo bueno aquí estoy yo jimmy melo qué tal cómo están aquí el youtube el comentarista el reportero de aquí de españa y mostrándoles lo bonito de lo que es el mediterráneo no bueno ya ya aunque somos pues muy cercanos de parentesco ellos siempre no sé nunca se pierden los vídeos y hoy lo van a vivir en vivo y en directo para ver qué qué es lo que tenemos que hacer con este piso primero nos queremos quedar con la inquilina porque la inquilina ya existe hace un año y medio está por allá no quiere salir no quiere ser famosa entonces quiere pues quedarse como inquilina entonces a nosotros como como inversores nos interesa que se quede porque es comprar el piso y si quiere ya que la usamos al alquiler pues le ponemos nevera nueva lavadora nueva le arreglamos un poquito la cocina pero si quiere seguir pagando lo mismo pues no hacemos ningún trato ella se queda como inquilina le hacemos el contrato el seguro de hogar el seguro de impago y se queda aquí viviendo y está muy contenta que sí estás contenta a bueno tiene sus dos hijitos son peludos y muy muy que es muy gracioso los perritos entonces vamos a mostrarles a aquí por ejemplo a la cocina alfredito está por ahí magic house venga para acá pues hombre hoy soy un de toda colombia el pasto tú eres de cali no richard del valle del cauca bueno aquí está más llegado pero diles buenos días a la colombia hola 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 ayer los suscriptores de este alfredito la verdad para servirles aquí podemos aprovechar la forma como siempre en muchos trabajos repotenciamos lo que hay para que para que el propietario para que el nuevo inversor diga hombre vale la pena esto pintado de blanco con la pintura especial parece nuevo cambiamos en este la parte que está muy muy afectado y posiblemente el grifo si vemos la necesidad que está algo sufratado miramos la necesidad y si no dejamos el grifo pero cambiamos el lavapratos y los desagües revisamos parece que no hay problemas simplemente es limpieza y algo de pintura listo pues manijas nuevas para contar dejamos esto que es más o sea que nos vas a preparar un un presupuesto para tenerlo anexado para la gente que esté interesada en el piso pero me va a este lado a este lado le va la fotito le va la fotito así pam pam tiene los colores de argentina che y a este lado igual es una mesita de material y ya sacamos lo mismo está muy bien de todo simplemente pintura recuperamos el color con un blanco para que cobre más dinamismo la cocina igual el techo las paredes le damos limpieza a los azulejos y esta puerta está espectacular o sea esta cocina quedaría como nueva con un pequeño reto vale vale pues le hacemos la foto aquí ya que nos explicó todo magic house el hombre mágico de los presupuestos está esta lamparita le pones hay una un arito de ledno y esta es una guardilla que va al techo de verdad para darle de comer a los pajaritos listo bueno pues entonces seguimos con el salón a ver permisito para hacer la foto con permisito señores y señoras ahí para que le vean bien el salón al piscito pues lo que le falta es un poquito de pintura cositas no que que si se queda la inquilina pues me dice jimmy no me lo pinte si me dejas el mismo precio pues no lo pintamos pero si quiere que le pongamos cositas nuevas y eso pues se lo ponemos que tal como se llama el perrito negro negro muy fácil fácil de recordar bueno la puerta aquí tenemos la otra habitación vale mucha luz y en el piso es mucha luz no hace calor no tiene el efecto ese del techo bueno aquí tenemos muchas casas abandonadas que de pronto se van a vender pero como les digo a todos es más fácil comprarse el lote que la casa segunda planta bueno ahora mostramos un poquito las afueras restaurar a cada magic house aquí las ventanas que se hace echa pintura y ya está como se hace la cosa si es la típica ventana antigua pero con un poquito de cariño raspamos lijamos y pintamos de blanco y queda como nuevo niquelado el cielo raso también está bien pero es mejor pintarlo porque está bastante si pero está bien conservado así está bonito el diseño está muy bonito de pronto dejaré el mismo por dinero pero pintarlo de blanco no va con nada que se vale pues mi hijo lo demás es pintura el suelo como lo ves perfecto excelente comparado con otros que este piso está el suelo está excelente yo creo que por ahí unos 1.500 1.800 2.000 euros se van más o menos más o menos creo con lo básico ese tipo de cables de antena y eso qué es mejor hacerlo bien con una regleta y todo listo pues hombre bueno seguimos para allá le hago la foto y listo entonces el piso estará midiendo unos 65 60 metros más o menos aquí tenemos la otra habitación y aquí may y hau nos viene a asesorar de nuevo vamos para acá a ver la ventana como la vez y lo de arriba lo de rollo del techo esto puede portarse alguien acá ya es un problema para el inmóviles mostramos todos y arriba vemos unas imperfecciones que es falta de una modura pero no vamos a ponernos a buscar modura sino a rezanar y dejar tampoco vemos goteras ni restos de agua es muy importante de hecho es muy bien muy bien conservados y muy bonitos entre otras cosas simplemente es pintura y habilitamos esta ventana de pronto mirar este esto estamos en estado no le podemos poner una nueva ponemos un que venga con su con su con su con su base con su cajita protector protector bien presentado le haría más más presentaciones diseño son cositas pequeñas pero le aportan mucho a los inmuebles bueno pues como pueden ver miren la maderita está bien conservada tiene su persiana su persiana americana como dijo gustavo cerati en sol estéreo y como pueden ver pues tiene mucho sol esto no bueno vamos para allá hacemos la fotito pipi 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 el suelo igual esto es esto es en colombia esto es cerámica hermano hay que mejorar la puerta somos con caída hay que ajustarla y se ajusta también como te digo ya la inquilina existe lleva un año y medio si se quiere quedar no tenemos ningún problema que se quede vale queremos la inquilina queremos la inquilina y aquí y aquí el baño ver el baño lo vemos súper bonito un color sí sí el baño está muy bien está guapo ya nos ahorramos otro dinerito en el baño está bueno está bien de los especies de limpiar simplemente de pronto como esto está haciendo juego con eso que se puede hacer simplemente no hay ningún cambio aquí como grande que hacer ajustar el bater que está suelto dejarlo al suelo y para eso tiene mucho para hacer para hacer del cuerpo bueno a mí me ha tocado nos ha tocado ajustar mucho porque bien hay gente que tiene está está fuerte fuerte si lo mueven este plato de ducha es de obra de obra muy bien como has aprendido pues hombre tres años no ya aprendimos hacer cositas pasó pasó del pincel a la brocha gorda y no le queda nada nada grande este hombre bueno y el suelo que es un suelo de gres normal no cerámico está bien y la puertita cómo está bien a ver a cierra bien también me gusta del piso que tiene mucha luz y mucho aire entonces además como ella tiene perritos pues imagínate eso no pasa nada bueno y aquí tenemos el rastro está toda la venta bueno el 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 techo está muy bien como está lleno de trastro pues ya lo que son cosas de la de la inquilina esta ventana es nueva es de aluminio vale tiene mosquitera para que no entren los abejorros está bonito y la verdad que está muy bien bueno pues eso y esta galería que también está reforma dita vale una lucecita mejor hago una luz para que quede una bolsa borradora y más potente o sea que solamente vives tú y los dos perritos a tu marido también a vale suficiente espacio está bien hombre tiene tres habitaciones negro es terrible se escapa bueno y abajo están los vecinos aquí estaría el acondicionado o sea que tiene de condición y aquí está la ventana para que puedan ver todo bueno y cuando llega navidad saca el árbol y lo monta rapidito ya está bueno este es un calentador de 50 litros que es suficiente para dos personas y ya está vale esto también es en aluminio como pueden ver y ya está si el calentador también es nuevo bueno señores entonces resumen tres habitaciones cocina galería un baño muy muy grande está muy bien muy cómodo y además ya tiene la inquilina dentro entonces aquí más o menos tiene unos 60 65 metros el piso está está bien de espacio y además muy buena luz muy buena no se interen el calor aquí corre el aire sabroso y hombre siempre siempre en verano y el frío es más frío villena que él se pasa menos frío pero bueno eso y de comunidad sabes cuánto se paga 10 euritos y de ivy aquí son 180 a 100 aquí es que son 275 ah de ivy con basura por eso son 285 y la basura está incluida la basura aparte vale 285 la basura en septiembre cuando viene así es más que lima el ivy en el da negro cállate la boquita pues entonces el ivy en el des más caro que petrer petrer es más barato este este ivy aquí vale 280 y en petrer 150 180 entonces pero no pasa nada el piso está en buen precio ya como dice tendría está la inquilina pagando 280 euros me dijiste la basura vale 50 euros pero la pagas tú la basura no como inquilina claro si pero pasa ella 280 pagas de alquiler tú no ahora mismo claro 285 entonces si ella me dice jimmy quiero nevera nueva lavadora nueva quiero que pongas el aire que me lo pintes y tal puede subir a 350 pero si ella dice que no hace nada que no quiere nada pues podemos llegar a un acuerdo en 300 euros y quedarse el piso eso ya es un acuerdo entre el inversor y nosotros y ella no queremos que se vaya tampoco quiere irse no aprovechamos de que no quiere irse y ya está bueno camarón que se duerme se lo lleva a la corriente dice aquí el eterno camarón nos vamos señores hasta luego pues el mejor cantante de flamenco si de flamenco de España y del mundo de la historia bueno señores colombianos por favor salgamos por aquí vamos hacia afuera a mostrar un poquito el barrio gracias por tu visita y nos vamos afuera a mostrar un poco el barrio y perdona por el corte y así lleva un recuerdo de España bueno entonces sería la segunda planta primera planta dale a la luz pues ya está como ellos vienen con el horario cambiado por eso que de pronto se durmió y no vio el cristal y se cortó el primer accidente en Europa en vivo y en directo bueno aquí están los contadores de luz miren aquí todo ordenadito a que lo vean vale todo está enchapado no hay cigarrillos ni papeles nada bueno bueno Liliana y Ricardo pues están emocionados de ver todo en ordenado la gente pues limpia yo pues hombre ¿qué tal gemacito? se le cayó el logo cambiate las gafas ah si el solo me falta el canudo aquí ¿qué pasa? ¿todo bien? bueno pues chicos una cosita muy buena bueno aquí justo estamos en la calle ¿qué calle está? calle León calle León y aquí pero León con doble L y vamos a ir aquí a la calle Extremadura este piso está publicado en el canal de YouTube vale está justo aquí ahí donde están los aquí en la primera planta ese piso está disponible vale el del balcón el del balcón ajá y está en internet ¿no? está en internet está publicado ¿en cuánto? está publicado 31 mil euros 31 mil euros joder está barato y ahí enfrente ya el edificio grande ya lo que conecta eso es la avenida Madre me parece que si para bajando ya pues llegamos a lo que es a lo que es vale listo pues recordar este está disponible vale ok y muy cerquita hay otro ajá aquí en Petrer a cinco minutos al lado del Caixa Petrer ese piso tiene tres habitaciones es una primera planta y también de momento está disponible listo listo bueno pues señores de Colombia Pasto Valle del Cauca presente bueno esto es el típico pueblo y es la calle miren es la calle León pero se escribe así vale muy difícil de encontrar de encontrar señor bueno como les decía aquí casi la gente no pita ese señor está pitando porque está buscando alguien vale bueno chicos entonces el tema de la inversión aquí en España aquí tenemos pisos desde 20 mil euros aquí en Alicante en Elda perdón en Alicante desaparecieron esos precios entonces lo que vamos a encontrar muy muy barato son cosas como estas que hay que restaurar pero la restauración vale mucho dinero entonces cuando ustedes vean en internet desde Colombia desde cualquier parte del mundo vean que las cosas se ven muy baratas por favor siempre poner la balanza si compro barato cuánto me cuesta reformarlo por ejemplo el piso de nuestra inquilina pone el precio que está acá abajo y ella ya está alquilada en 280 entonces si hay inversores que no quieren esperar hay inversores que quieren esa rentabilidad pues dice mira comprémoslo cambiamos los papeles y yo el siguiente vez comienzo a ingresar mis 280 euros va a haber va a haber inversores que dicen mira convéncela de ponerle los electrodomésticos nuevos y todo y que pague un poquito más para sacarme la rentabilidad pero normalmente si compras un piso de este precio en 10 años ya tienes el dinero que has invertido en ese piso en tu bolsillo de nuevo en 10 años en solo 10 años ya lo tienes liquidado o sea que está bien entonces eso se llama retorno financiero o como dicen en Colombia uy lo amortice rapidito el parcero lo amortizó rápido 10 años y ya está y además ella no se quiere ir y el piso está bien ahora si la señora se va lo pintamos le ponemos muebles nuevos y todo se sube a 400 entonces ahí cada inversor que lo está viendo ahora mismo por YouTube pues cada uno va a decir yo quiero ese piso o búscame otro piso como ese porque hay gente que no le gusta adaptar en la reforma porque el piso está semi reformado tiene el baño nuevo la cocina está ahí pero lo demás está muy bien entonces señoras y señores eso es lo que hay bueno ahora estamos en en Elda más arribita está Petrer ya el señor Germán pues ya se conoce toda la la que es la rutina de este de este que es de este de este pueblo y vamos allá hacia la esquina para que vayan un poquito más y así les vamos contando bueno para que la gente que estaba viéndonos en internet ahora mismo pues Jimmy Melo aquí vivió 4 años cuando trabajaba en telecomunicaciones yo siempre cuento mi historia mi hija nació aquí o sea que para que lo sepan que no es un pueblo que desconozcamos es un pueblo que ya vivimos ya hemos pasado crisis en este pueblo en la burbuja inmobiliaria y todavía hay muchos terrenos muchas casas que están en venta vale como esto mira aquí puedes sacar un pedazo de edificio de la hostia o sea que bien para los constructores que vienen de Argentina de Colombia que quieren construir aquí miren hay mucho terreno para construir siempre y cuando el que lo vaya a vender Ricardo nos dé un buen precio porque hay gente que vende precios emocionales y esos precios no nos sirven claro no nos sirve porque el precio caro más la construcción que está más cara por el tema de la guerra y todo eso que no hay aluminio no hay ha subido entonces claro se nos sale del presupuesto no vamos a ser el tonto como dicen aquí bueno ahí va un Renault Seider que bonito viejito pero bien cuidadito los clásicos ahora estamos llegando a la vena principal de la ciudad que es una de las calles más importantes la avenida de Madrid donde yo vivía antes nada más vamos por acá que los van a pisar bueno preguntas preguntas señores ¿cuántos habitantes tiene Elda y Petrer? alrededor de 33 mil euros 33 mil personas y 30 mil en Petrer más o menos ¿vale? estas son construcciones ya más recientes de los años 90 un piso aquí están entre 120 100 180 150 o sea depende ¿qué provincias hay cercanas aquí? esto es la provincia de Alicante la gente cuando ve noticias en Colombia en Alicante va a llover toda la semana ojo Alicante es la provincia y otra cosa es la capital que es Alicante entonces a veces en Alicante no llueve pero en Elda sí llueve por ejemplo ayer llovió aquí y en Alicante no cayó ni una gota entonces a veces la gente confunde eso ¿vale? estamos cerca de Albacete de Castilla-La Mancha podemos ir a ver al Quijote-La Mancha en dos horas estamos en los Morinos de Viento donde se escribió el libro todos los escenarios están ahí o sea aquí a nada estamos a dos horas y media de Madrid aquí está el tren bueno de aquí queda menos porque ya a la media hora que viene desde Alicante en dos horas y diez minutos estamos en Madrid puedes ir por la mañana y volver por la tarde ir de compras con tu marido y volver por la tarde es con 20 bolsas también estamos cerca de Murcia de la huerta de España porque en Murcia está todo el tema de verduras toda la comida habida ahí por haber ganado estamos cerca de Benidorm donde vivió tu hija que está la ciudad de la fiesta o sea muchas cosas que son importantes para Alicante y tenemos el aeropuerto cerca a 20 minutos de aquí cerca un excelente sitio para vivir y muy tranquilo como pueden ver es como si la gente estuviera de festivo pero todos los días es así los niños hoy ahora en verano duermen mucho porque se trasnochan aquí en España a las 11 de la noche todavía hay sol en verano entonces los niños se ponen a jugar hasta las 2, 3 de la mañana como no tienen colegio claro y al otro día se despiertan a las 2, a las 3 de la tarde y son más nocturnos cuando llegue al colegio pues todo el mundo a las 8 o 9 ya están durmiendo claro pero ahora como estamos de vacaciones y tenemos el calendario ese de junio, julio y agosto de vacaciones imagínense se lo aprovechan todo vale bueno señores nos despedimos que tengan buen viaje se van para Francia o a la ciudad del amor al París creo que le va a pedir el matrimonio vamos a enterarnos online bueno chicos pues que disfruten más tarde vamos a ir a Benidorm vamos a ir a Denny vamos a los voy a llevar hasta Valencia porque vamos a hacer un pequeño tour por la tarde y trataremos de documentar todo para que sigan un buen recuerdo claro eso se trata anoche han probado comida árabe excelente deliciosa muy rica deliciosa en el restaurante Aladín en Alicante ya vamos a hacer un reportaje buena atención buena comida buenos precios y atrás hay una terraza en el jardín para comer y encantados con los sabores bueno Ricardo se probó todo hasta las salsas picantes se llevó toda la boca una explosión de sabores claro que no está acostumbrado a ese tipo de comida muy rico todo y muy sano y también cuando vengan por aquí no compren un plato muy grande porque hay gente que pide segundo plato que son muy grandes es mejor pedir de a poquito y compartir para probar los sabores ese es mi consejo que les doy porque a veces dicen madre mía sobró comida y por la noche con el calor me da hambre entonces es bueno que cuando vengan a probar comida italiana árabe y todo eso pidan por porciones y compartan es la mejor manera de disfrutar la gastronomía aquí porque aquí hay gente de Italia de Brasil de Venezuela de Colombia de todo el mundo de Rusia entonces vas a encontrar mucha mucha gastronomía bueno señores teléfono 697-522-160 allá en Colombia tu hijo Esteban Guevara que era el que estaba llevando Inmóviles Colombia pero de momento ya montó su propia empresa y está haciendo lo que es reformas reformas construcción de casas y venta de casas es arquitecto bueno el teléfono lo pondré aquí abajo siempre ha sido el mismo teléfono de Esteban y ahora mismo pues ya sale con su propia marca porque nos están exigiendo que si vamos a hacer Inmóviles Colombia tenemos que hacerlo como franquicia y lastimosamente ahora mismo no lo podemos hacer porque hay que facturar entre los dos países y según Hacienda pues hay que hacerlo así entonces de momento pues él sigue con su labor que si tienen casas para hacer nuevas o para reformar en Cali o alrededores del Valle del Cauca pues que cuenten con Esteban y nos llamen ¿vale? Sí, BGM BGM bueno ya pondremos todos los datos acá abajo se tarda un poquito en responder porque está muy ocupado pero siempre responde si no me llaman a mí yo le mando ahí más y digo respóndele a Mario que quiere construir su casa sí porque en Colombia ahora mismo a las 6 de la mañana están en la calle trabajando ya, ya hablo ¿vale? ¿listo pues? entonces van a bailar salsita ¿no? por acá en Francia ellos son buenos para la salsa porque como viven ahí en la ciudad de la salsa cerca de Cali ¿a que sí? sí bueno el año que viene estaremos por allá vamos a hacer un vídeo con ellos vamos a ir a discoteca vamos a ir a comer un buen sancocho un buen sancocho de pescado y vamos a hacer unos vídeos bonitos por allá bueno saludos Colombia los queremos mucho saludos Bedellín Barranquilla Cartagena Pasto Nariño Samaniego Nariño mi ciudad natal Florida Valle la gente de Florida la gente de Paldira la gente de Pradera la gente de ¿qué más hay por ahí? Miranda Miranda que ahí también hay gente muy bonita muy buena y buenos zumos buenos jugos de maracuyá maracuyá de uva y el jugo de tomate de árbol que rico tomate de árbol delicioso y a mi gente de Bogotá ya iremos por allá visitarlos también a la nevera de Colombia bueno nos vemos hasta luego chao chao y que tengan bonito viaje chicos yo un bonito recuerdo de este vídeo para que nos veamos en el futuro los nietos los vinientos y que digan mira el abuelo Ricardo como era de joven y cuánto pelo tenía a ver cuánto pelo tiene a toma ya Antonio Banderas colombiano bueno hasta luego nos vemos chao chao que bonito que bonito